...se regala y se comparte, así que... A ver, una cosita, mando ahora una noticia, en Madrid... Roberto, ¿cuánta gente? ¿Cómo? ¿10.000? 100.000 personas reunidas en Sol y les han dicho que hasta la noche y nanay. De ahí nadie se mueve, ¡vamos! Bueno, acá los útiles, dale fuerza, ¡vamos! 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 ¿Nos escucha? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!